Estamos en la COP25, en la cumbre del cambio climático y desde aquí estamos impulsando y dando a conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad porque el voluntariado medioambiental es muy importante, es muy importante porque amplifica e incide en la mejora del medioambiente, en el cuidado de nuestro planeta y en la lucha contra el cambio climático. O sea que os animo a todos a haceros voluntarios, a haceros voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y sobre todo en temas medioambientales como estamos aquí trabajando en la cumbre climática.